Evangelio del Día. Viernes 11 de agosto de 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús les dijo, Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme, será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy contiene una profunda enseñanza de Jesús sobre el significado del sacrificio, la vida en comunión con Él y el llamado a seguir sus pasos. Este pasaje presenta una de las metáforas más poderosas que Jesús utiliza para explicar el propósito y el sentido de su muerte y resurrección, la imagen del grano de trigo que muere para dar fruto. Jesús comienza su enseñanza diciendo, En verdad, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Aquí, Jesús establece una analogía con la naturaleza para transmitir una verdad espiritual profunda. Jesús comienza su enseñanza diciendo, De verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Aquí, Jesús establece una analogía con la naturaleza para transmitir una verdad espiritual profunda. El grano de trigo, al ser sembrado en la tierra, parece que muere, pero en realidad está preparándose para dar vida a un nuevo brote, que dará fruto y se multiplicará abundantemente. Jesús está ilustrando su propia muerte y resurrección como el camino hacia la vida eterna y la salvación para la humanidad. Esta metáfora también tiene un significado aplicable a nuestras vidas como seguidores de Cristo. A menudo, debemos experimentar un proceso de morir a nosotros mismos, abandonando nuestro egoísmo, deseos mundanos y pecados para que podamos dar fruto espiritual y vivir una vida en plenitud en Cristo. A veces, esto implica sacrificios y renuncias, pero el resultado es una transformación profunda que nos permite crecer y ser útiles en el servicio a los demás y en el reino de Dios. Jesús continúa diciendo, El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Si valoramos en exceso nuestra vida terrenal, acerrándonos a las cosas materiales y buscando sólo nuestro propio bienestar, podemos perder de vista el propósito eterno de nuestras vidas. Pero si estamos dispuestos a renunciar a nuestras comodidades y deseos egoístas para seguir a Cristo y hacer su voluntad, encontraremos la verdadera vida y la plenitud espiritual. En el versículo 26, Jesús continúa, Si alguien me quiere servir, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguien me sirve, mi Padre lo honrará. Aquí, Jesús está extendiendo su llamado a la acción. Él invita a aquellos que desean seguirlo a asumir el papel de siervos y discípulos dedicados. Seguir a Jesús implica emular su ejemplo de humildad, servicio y entrega, y estar dispuestos a servir a otros con amor y compasión. Además, Jesús promete que aquellos que le sirven recibirán el honor y la bendición de su Padre Celestial. Esto nos muestra que la vida de servicio y obediencia a Cristo es recompensada y honrada por Dios. El camino del discipulado puede ser desafiante, pero la recompensa de una vida en comunión con Cristo y en el favor de Dios es incomparable. En resumen, el Evangelio nos presenta una profunda reflexión sobre el significado del sacrificio, la renuncia a nosotros mismos y la importancia de seguir a Cristo en una vida de servicio y obediencia. A través de la metáfora del grano de trigo que muere para dar fruto, Jesús revela la verdad transformadora de su muerte y resurrección como el camino hacia la vida eterna para nosotros. Su llamado a no amarrar nuestra vida en este mundo nos invita a poner en perspectiva nuestras prioridades y a buscar la verdadera vida en una comunión íntima con Él. Que esta enseñanza nos inspire a seguir a Jesús con devoción y a vivir una vida de amor y servicio a los demás, sabiendo que, al hacerlo, encontraremos el propósito y la plenitud que sólo Él puede ofrecer. Elevamos nuestra oración para pedir la intercesión de nuestro querido Padre Pío a nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado Padre Pío, testigo de fe y de amor. Admiramos tu vida como fraile capuchino, como sacerdote y como testigo fiel de Cristo. El dolor marcó tu vida y te llamamos un crucificado sin cruz. El amor te llevó a preocuparte por los enfermos, a atraer a los pecadores, a vivir profundamente el misterio de la Eucaristía y del perdón. Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida y sigues ahora en el cielo haciendo bien e intercediendo por nosotros. Queremos contar con tu ayuda. Ruega por nosotros. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle clic a la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos. Dale me gusta, comenta tus peticiones a Dios nuestro Señor y comparte con tus amigos. Somos Caminos de Fe, tu familia de oración.